¿Qué es el país de Nicaragua? Estamos con la institución y seguiremos apoyándola para que se mantenga esta institución que es del pueblo de Nicaragua. Hay un lema que nosotros lo llevamos en el corazón, honor, seguridad y servicio. Ese hay que honrarlo con una vida, el honor de servir la seguridad pegada a nuestro pueblo y sobre todo nunca, nunca despegarse de nuestro origen. Revolucionario.